Buenos días, buenas noches. En esta ocasión quisiéramos hacer un poco de historia, historia de la ciencia y historia de la cultura para tratar de entender un tema puntual. La ciencia moderna nace mecanicista. El culmen de la ciencia moderna o de la ciencia clásica es la mecánica clásica. La filosofía moderna se inaugura con el dualismo cartesiano. La razón es muy elemental. Ser medievales significa ser espiritualistas, mucho mejor animistas, mucho mejor panteístas. El medioevo está lleno de seres imaginarios, cíclopes, enanos, gigantes, ninfas, los árboles hablan, las selvas están animadas, los ríos tienen espíritus y todo el medioevo está imbuido de seres fantásticos que naturalmente venían de la antigüedad, venían digamos del mundo romano, griego y mucho antes. Este pensamiento animista, este pensamiento panteísta se expresa muy bien, son los mejores rezagos que tenemos en algunos campos particularmente de la literatura que algunos de nosotros no conocemos muy bien. Me refiero a esas dos joyas de la literatura medieval que son el edad mayor y el edad menor. Al mismo tiempo, todas las sagas, particularmente las sagas celtas, las sagas germánicas, la literatura medieval se aprecia mucho mejor en los países germánicos y en Irlanda y los países celtas, digamos escandinavos, por una razón elemental. España, Francia, Italia, notablemente, se encontraban demasiado cerca de Roma y en esos países la literatura grande no expresa este espíritu medieval, decimos animista y sí queda mucho más vivo en lo que podríamos denominar la periferia. Es justamente contra este animismo y panteísmo que se realizan a cabo, que se llevan a cabo varios concilios muy importantes, uno de ellos el de Trento, por ejemplo. Y entonces la iglesia cristiana, la iglesia católica, le dedica cuatro siglos, desde el siglo XII hasta el siglo XV, cuatro siglos a barrer, a eliminar a sangre y fuego todo el espíritu animista y el espíritu panteísta. Estos expresan la persecución contra las herejías, la persecución contra las brujas y la brujería, la persecución contra los saberes no avalados por esas figuras nuevas que se iban inventando los concilios católicos como los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, los santos de la iglesia y demás. De manera sorpresiva, pero también maravillosa, al cabo de ese tiempo tiene lugar el renacimiento, el 480, particularmente en lo que hoy llamaríamos Italia. La consecuencia fantástica es que entonces, gracias al triunfo, dicho rápidamente, de la razón sobre la fe, atravesando el renacimiento, el 480, entramos en la modernidad y la modernidad entonces es el resultado, dicho negativamente, de la muerte del espíritu medieval que era el panteísmo. Recordemos que todavía un pensador tan importante como Spinoza, Baruch Spinoza, es odiado tanto por los judíos como por los católicos, justamente por su panteísmo, expresado en una obra colosal que es la ética o la ética de manera geométrica, moreyométrico. La modernidad va a nacer entonces cultural, científica, filosóficamente con tres rasgos determinantes, determinista, reduccionista y mecanicista. El mundo es entendido a la manera de las máquinas, el mundo es entendido de forma determinista, es decir, el pasado determina el presente y por consiguiente el futuro, dicho en otras palabras, el futuro está contenido en el origen y en la línea de tiempo que del pasado conduce al presente y la modernidad es reduccionista porque todos los problemas deben finalmente condensarse en un solo tema. Este tema es la creencia que nunca se había presentado en la historia de la humanidad antes de que existe la realidad. La realidad. En la Edad Media existían realidades diferentes, niveles de realidad, dimensiones de realidad. Ser modernos significa creer que existe la realidad. Y la realidad es la traducción en lenguaje laico de la idea medieval según la cual solo existe un dios, el dios. No son posibles múltiples dioses. Por eso se han eliminado las herejías, por eso se han proscrito, digamos, todas las minorías religiosas, filosóficas, culturales que representaban un peligro para Roma y para los poderes establecidos. De suerte que la creencia en que existe un dios, el dios, el único dios, el mío y no el tuyo, se expresa en lenguaje moderno en esa idea que se proyecta hasta el día de hoy. La realidad. La realidad abierta o tácitamente se caracteriza por tres rasgos. Es una máquina perfecta, el cuerpo humano, la naturaleza, el mecanicismo. La realidad sucede de una sola manera. La mecánica clásica, que es el lenguaje de lo que teníamos en la Edad Media, y el reduccionismo. No son posibles muchas realidades. No son posibles múltiples realidades y ni siquiera escalas de realidad. La realidad es el resultado mecánico, mecánico, mecanicista de la historia que hemos elaborado. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.